Cosmoporitas, el día de hoy, 7 de marzo del año 2020, traemos con ustedes a un monstruo del teatro musical en México, la actriz, cantante y bailarina Lola Cortés, quien el día de hoy debe la placa por alcanzar un año representando la puesta en escena Tok Tok. Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias, gracias, gracias por tus palabras. La verdad es que me siento muy contenta, veníamos por 10 semanas, Tok Tok venía por 10 semanas de temporada y saber que tenemos un año quiere decir vamos que pues que estamos en el gusto del público, que somos una muy buena opción por el público, es una obra muy bien escrita por Loré Bafi, un escritor francés, esta obra creo se estrenó en el 2005 en Francia con mucho éxito y ya he estado en varias partes del mundo, como ustedes saben existe una película por parte de Netflix que es española y que está en México, que haya cumplido un año pese a todo, todo, pues a todo lo que está pasando en nuestro país, me siento muy dichosa, muy dichosa estar en una obra de teatro en donde además comparto el escenario con mi hija, imagínate. El recorrido de esta obra ha sido haber llegado Tok Tok fue algo difícil, haber llegado el estreno fue algo muy difícil, tuvimos que enfrentarnos cada uno, obviamente por su parte, con sus miedos, con su personaje, yo tuve que enfrentarme con cosas que tengo yo de miedos, de trastornos y fue muy difícil, afortunadamente, como te dije antes, tener a mi hija a un lado fue maravilloso y ha sido maravilloso, una mujer además que me conoce perfectamente y que es indudablemente mi mejor amiga. Ir de su mano fue maravilloso, fue increíble, fue reconfortante, fue tranquilizador, tuvimos una gran directora muy estricta, perfeccionista al máximo y a mí me parecía maravilloso sabiendo que era la primera obra para mi hija tan grande que fuera dirigida por esta mujer y que pudiéramos compartir además esta dirección, estas enseñanzas. El recorrido ha sido muy grande, de cosas buenas, de verdad también cosas no tan buenas. Yo sufrí la pérdida de mi madre, que para mí fue algo muy difícil, pero tenía el apoyo de mis compañeros y de la producción. ¿Toc-toc? Bueno, pues es que toc-toc me enfrenta con mi... Yo tengo el trastorno de ansiedad y cuando me enfrenté a eso directamente era algo de lo que nunca había hablado, solo con mi familia, obviamente. Fue muy difícil tener que abrirlo, platicarlo con mi directora, con mis compañeros, enfrentarme con algunos talks que tengo. Fue no solo manías, porque hay una diferencia entre las manías y los talks. La manía te permite vivir, el trastorno no te permite vivir, el trastorno te impide salir adelante. Yo tengo, repito, un trastorno, tengo ya nueve años medicada, me siento muy contenta. Lo puedo ahora decir abiertamente, sin ninguna vergüenza, que es lo primero que sucede, ¿no? Que no lo quieras aceptar, te sientes excluido por la sociedad. La vergüenza es terrible. Y ahora no, no. Estoy muy tranquila. Creo que toc-toc me aportó... Me aportó eso, ¿eh? La verdad es que aceptarme como soy y darme cuenta de que no es algo que me tenga que dar vergüenza. Es una enfermedad con la que vivo y con la que puedo vivir si estoy medicada correctamente. El personaje de Blanca, bueno, pues recuerdo que una vez mi hermana fue a ver la función y me dijo, yo no te vi actuar, te vi haciendo lo que tú haces en tu vida diaria. Ahí sí, esa es una manía, no es un trastorno, es una manía. Trato de tener todo en orden, todo eso me pone así todo limpio, que huela al ay sol y eso es un poco difícil. Pero te digo, no es un trastorno. Vamos, si me salgo de mi casa sin haber tendido la cama, ya no, te lo puedo decir ahora. Ya no es algo terrible para mí. Antes no podía. He luchado contra eso y lo he logrado. Así que voy bastante bien. Creo que voy bastante bien. El personaje que he disfrutado más. Ay, Dios mío. Tienes toda la razón, está muy difícil. Disfruté muchísimo. Bueno, siempre he disfrutado Peter Pan. Peter Pan ha sido maravilloso. Yo creo que la vida lo sabe y por eso es que me lo ha regalado tantas veces. Han sido en cuatro ocasiones y lo he disfrutado siempre muchísimo. Pese a los riesgos que hay, porque hay riesgos muy grandes con respecto a los accidentes. Lo disfruto, pero muchísimo, muchísimo. Este... Dulce Caridad es una historia que me llena el corazón. Switcharity es... Me encanta. Caridad Esperanza Valentín. Me parece un nombre fantástico. Creo que también es uno de los que más, más he disfrutado. Fue Confesiones de Mujeres de 30. Esto fue en el 2004, creo fue. Duramos seis años de temporada. Imagínate tú. Y este... Y sabes que estoy disfrutando ahora muchísimo. Bueno, obviamente Tok Tok, pero se llama Niño Perdido. Estoy ahorita ahora en una obra de teatro que se llama Niño Perdido en el Teatro Shola, los miércoles a las 8.30, cuando quieras ir. Serás bienvenida. Este... Y... Es un personaje que disfruto terriblemente y creo que mi madre, que ahora pues me ve desde el cielo, desde la luna, desde donde ella quiera, me lo mandó. Me lo mandó como un regalo. Es una... Es una belleza de texto. Estoy dirigida... Es una obra dirigida, escrita y actuada por Quecho Muñoz, que es además el creador de Doce Princesas en Pugna. Pues sí, sigo... Seguimos... Esperamos seguir mucho tiempo más con Tok Tok, de la misma forma con Niño Perdido, cuidando mucho Teatro en Corto, que es mi negocio, que estábamos en la colonia Nápoles, en la calle de Yosemite, número 40. Y son obras cortas de 15 minutos. Tenemos 8 foros que estamos utilizando. Tenemos 8 obras de jueves a domingo en horario regular y 8 más, viernes y sábado de 11 a 12 de la noche, que le llamamos La Hora Loca. Son obras un poco más cabaretescas. Cuidando mucho ese proyecto. Queremos mi hermana y yo regresar a cantar con Mariachi. Yo tomo una cirugía de cuerdas bocalas hace año y medio. Y he estado, la verdad, cuidándome mucho, mucho, mucho. Entonces, hasta que no me dé el alta por completo mi foniatra, no quisiera yo echarlo a perder. Pero hay muchas cosas todavía que sigue. Pues yo espero que sigan muchas cosas. Me encanta la docencia. Así que sigo enseñando en la academia donde estoy. Y estamos dando clases también en una academia que se llama Escenario en Puebla. Bueno, pues no hacerles creer que el teatro es aburrido. También creo que debemos bajar los precios. Creo que... Y se está haciendo. Fíjate que, por ejemplo, en Niño Perdido, la obra de la que te hablaba. Si tú vas a ver una de las obras de teatro de estos productores, si tú vas a ver Princesas en Pugna o Niño Perdido, te dan tu boleto y tú puedes pedir para la siguiente semana 10, 20, 50, 100 boletos y te los dan a 100 pesos cada uno. Creo que es un precio maravilloso. Es un precio buenísimo para que ahora todos vayan al teatro. Y se dan cuenta que el teatro no es aburrido. El teatro, de verdad, es muy, 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 muy entretenido. También el problema es que la difusión no es tanta, ¿sabes? Los medios de difusión son muy difíciles para el teatro. Nos enteramos de chismes, pero no nos enteramos de lo que hay en cartelera, porque también hay cosas maravillosas, ¿sabes? Atrás del Auditorio Nacional. Hay cosas increíbles. Así que vamos en muchas partes. Ya se están abriendo foros en muchos lugares y los precios son muy accesibles y las obras son maravillosas. Bueno, lo que pasa es que, mira, yo estudié en… mis estudios primarios fueron en una escuela especial, o sea, con sistema Montessori, porque en mi época, te estoy hablando de los setentas, éramos niños problema. No teníamos un nombre como ahora se tiene, que es del niño autista, que hay Asperger, primera, segunda, tercera etapa, que no, éramos problema. Eso era todo. Y estudiamos ahí y recuerdo que la directora le dijo a mi madre que la única manera que pudiéramos, que íbamos a… la única manera de salir adelante que podíamos tener era por medio del teatro. Entonces, siempre me enfoqué en querer enseñar a los niños. La vida me dio… pues la vida te sorprende, ¿no? Como dicen, ¿quieres hacer reír a Dios? Pues cuéntale tus planes. Pues así fue. Yo quería ser docente y me dijo… claro que no. Y ahora que tengo la academia, puedo hacer las cosas que más amo, ¿no? Artísticamente y además en la docencia. Puedo enseñar lo que mejor sé hacer. Los principios fueron simplemente como… como empecé con un sueño y de otra manera trato de que se lo pasen bien, que lo disfruten, poder dejar una semilla sembrada en ellos, de que tal vez no se sienten adaptados a la sociedad, la sociedad no los quiere tal como son, pero aún así podemos lograrlo, ¿sabes? Soy muy paciente con ellos, soy muy exigente, soy muy disciplinada y también se vale la pena reír porque el teatro es un play. Este es el único lugar donde se dice… o sea, este es el único país donde se llama actuar. Pero se empezó y se llama play, es un juego. Y de alguna manera trato de hacerles entender que eso es con toda la seriedad posible, la disciplina. Eso es un juego. Pero por supuesto, creo que siempre ha sido así. Creo que siempre ha sido así y creo que de alguna manera por eso se ha mantenido en tan buen lugar. Porque es la manera que tenemos para comunicarnos, para expresarnos, para darnos a entender… Ay, ¿qué te diré? No sé, catártica. Lo que te hablaba, ¿no? Yo de la terapia, de los TOCs, ¿no? De los trastornos. Es terapéutico para nosotros también. Este… así es y así ha sido y así tiene que ser. Claro que sí. Este… pues, antes que nada agradecerles todo su cariño, su apoyo. Este… gracias por creer en mí como artista. Todo esto que he hecho ha sido a una disciplina, a una educación disciplinada. Una madre que estuvo ahí cuidándome, muy estricta, que me enseñó lo que es el amor a la música, el respeto al escenario, a las tablas, al público. No hagan a un lado sus sueños. La gente les va a decir, no, por favor, de eso no vas a vivir. No, eso no tiene… eso no te va a llevar a nada bueno. No, discúlpenme, pero ¿yo de esto cómo? Esto no es un hobby para mí. No ha sido un hobby para mí, ni para mi familia, ni para mis padres, ni para mis abuelos. De esto hemos comido. Esto no es un hobby, es una carrera. Es una carrera de la cual me siento muy orgullosa de tener. Así que, por favor, no abandone sus sueños. Sean tercos, pero sean disciplinados, perseverantes. Estudien, lean, cultívense. Vean todo con asombro, no pierdan a su niño. Disfruten la vida. Y recuerden que vamos a jugar así como lo hacíamos cuando éramos niños, con esa seriedad con la que no te dejabas alcanzar o correteabas a tu compañero con esa misma seriedad. Nos vamos a subir al escenario y vamos a jugar. Aquí somos otras personas u otras cosas o estamos viviendo otro momento. Vamos a jugar y a demostrarles que tenemos muchísimo talento porque estamos preparados y porque nacimos con él.